9 y cuarto 9 y cuarto a la noche No me acuerdo, no sé, la de... ¿A qué hora cerraba esto? Ahora Cuando se termine de montar ¿Algunos fósiles? Ponte ahí que se vea el tamaño del fósil Un fósil no, solo es un señor fósil ¿Un señor fósil? ¿Otro? Sí Hola Juan Hola Me ha llamado a Marquitos que lleve a Salamanca 10 cajales por el otro Y es que se vende mucho ¿De dónde? Es Salamanca ¿De dónde? Es que tiene una cosa roja que sí que les habías dicho el rojo Pero es que todo me corre Eso es anticromato potásico ¿Qué es loco? La pide mucho, el tomo potásico La pide que es loco Padrín ¿Qué pasa, guapo? ¿Todavía estás todo sin, tío? Madre mía Hola, ¿a qué hora se puede venir mañana a montar? ¿A las nueve? ¿A las nueve? Sí ¿A las nueve o no? Puedes intentarlo Lo mejor Me refiero que no te dejes al hotel ¿No? No, pregúntale a la ley Pero creo que no No, parece bien No, no, no ¡A la ley Needі not usarse en Sensaciones! Yo Le do Shu Susan ¿Por qué? ¿ turns sobre la ley